La nueva Business Class de LAN Chile le ofrece la mayor comodidad del continente. La única con un metro veintisiete centímetros entre asientos. En comodidad, LAN Chile, cada vez más alto. Con capacidad para atender los aviones más grandes del mundo, la nueva base de mantenimiento de LAN Chile es la más moderna del continente. En confiabilidad, LAN Chile, cada vez más alto.